¡Me encantan las caras! Hola, ¿qué tal? Bien. Ese peinado que me recuerda a alguien. ¿A quién? No sé. ¿Y la chaqueta? Que me recuerda a alguien, ¿no? ¿A quién crees que me puede recordar cómo vas vestido? Por la chaqueta a lo mejor a un cantante o eso. ¿A un cantante? ¿A qué cantante sería? Neil Tennant se llama. ¿De quién? De los Pet Shop Boys. Ah, no sé, pero yo no sigo mucho ese grupo. ¿Tú quieres decir que es por eso? No, la chaqueta, lo demás. ¿Por la chaqueta? Sí, lo demás nada. Nada más. Nada más. Joan Paul Cunill. Sí. Ya, te gustan tanto que incluso te piensas casar. ¿Cómo te piensas casar? ¿Qué chaqueta llevarías? ¿Cómo irías a la boda? Yo quería con un chaqué. ¿Sí? Con chaqué. ¿No recordaría el traje de boda? A Pep Shop Boys. No, porque van con frac en el vídeo. Ah, van con el frac. Sí, pero él me ha dicho que tú tienes todos los vídeos, todos los discos, todos los compas, en todos los idiomas de Japón, de todas partes. Bueno, casi todo. A mí me han dicho que sí. Sí, todo, se puede decir, pero no todo, todo, casi todo. Oye, hoy es tú, es el vídeo también. Sí, es una canción suya. ¿Cómo que es una canción suya? Son ellos los de detrás. Chico, no sé si sea una sorpresa. ¿Estás seguro? Sí, sí, seguro. ¿Sí? Sí, sí. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Los que están detrás del telón son ellos? Bueno, la ciudad lo es. ¿Y es la canción, la última canción? Sí. ¿Y lo sabes todo de ellos? Bueno, casi todo. ¿Sí? No, todo, todo, casi todo. Pues... Yo creo que ya lo sabes. Sí, sí, sí. ¿Verdad? No te puedo engañar, no somos los dobles, ¿verdad que no? No, no, no. Pues aquí están Pechos Boys. No sé cómo es. No sé. ¿Por qué? No sabía exactamente. ¿Por qué? Pues no lo voy a saber. No sé siquiera le voy a saber el cuán. Y lo voy a saber. No sé siquiera. No sé siquiera. Y lo voy a saber de la tightly en la方ada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!